del Comité CEPA y SESCORA. Realmente muchas gracias a todos por estar presentes en esta actividad de empoderamiento femenino y muchas gracias a nuestra ponente Katia Itzel Nieto que estará a cargo de esta ponencia y pues para saber un poco más de ella ella es directora local del entrenamiento de ASEM-UNE que es la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Noroeste y también de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. También es estudiante de licenciatura de Médicos cirujanos de la Universidad del Noroeste y démosles una cálida bienvenida y fuertes aplausos a nuestra querida ponente. Muchas gracias realmente por aceptar. Bueno María, muchas gracias y gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Espero que les sea de su agrado esta pequeña actividad que les tengo preparados a todos ustedes y pues iniciemos. Déjenme presento para empezar a continuar y comenzar. ¿Ya logran ver mi pantalla? Sí, se ve. Ok, excelente. Bueno, muchas gracias María por presentarme. De nuevo a cuenta, soy directora local de entrenamientos en ASEM-UNE, la Asociación Científica de Médicos... Bueno, de Estudiantes de Medicina. Soy Katia Aichel Nito Tello y me pueden decir como quieran. Así que adelante. Antes que nada, como una petición, un favor de todo corazón, se pueden prender sus camaritas para pues conocerlos un poquito más e interactuar y que pues esta dinámica se lleve un poquito más relajado y pues interactivo, ¿no? Porfis, en la medida de lo posible chicos y chicas. Y pues otra cosita es que si tienen alguna duda, algún comentario, una pregunta, no duden en pues escribirlo en el chat o pues prender su micro y decírmela, ¿sí chicos? Así que comencemos. Antes que nada, pues en nuestra división lo que hacemos es pues un icebreaker, ¿no? Ay, creo que no se cambió. Voy. Así. Es de pequeño icebreaker. Más que nada, pues este, esta primera dinámica la hago para que pues nos conozcamos un poquito más y entremos ya de lleno al tema, ¿ok? Quiero que se pregunten, pues esta, esta siguiente pregunta que es ¿qué hago para sentirme empoderado? Muchas de las veces las, las personas pues tienden a confundir lo que es el concepto de motivación y el concepto de empoderamiento. Claro, van de la mano, sin embargo, pues son dos cosas completamente diferentes, simplemente se complementan, ¿ok? Motivación podría hacerse en términos generales, algo que utiliza las personas para subirse los ánimos, ¿no? Subir aquella autoestima que tenemos y así pues lograr las acciones o las ideas que tenemos en mente o deberes pues cotidianos que tenemos, ¿no? Y el siguiente pues es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento a diferencia de la motivación vendría siendo aquel proceso que la persona utiliza para tener una participación activa dentro de un grupo social o dentro de una comunidad, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen ustedes para sentirse empoderado? Voy a iniciar yo, nada más necesito dos voluntarios, chicos. Entonces, por ejemplo, yo para sentirme empoderada lo que hago es participar dentro de mi asociación activamente, de tal manera que yo pueda aprender de los demás, así como las personas pueden aprender de mí, ¿no? Es una ayuda mutua en la que, bueno, pues ya lo veo así, es como una ayuda mutua, así aprendo y así aprenden los demás, ¿no? Ayudo a las personas de esa manera, ¿ok? ¿Quién quiere compartirnos, chicos? Adelante, estamos en un ambiente de confianza. Yo este, para sentirme también empoderada, lo que hago es ayudar, me gusta también ayudar bastante a las personas y me gusta, este, bueno, en estos momentos no se puede mucho, pero salir a caminar, como que ver los parques y así, sentirme más relajada. Excelente, así también de esa manera, pues nos relajamos un poquito más. Excelente. ¿Alguien más? Si no, continuamos, no se preocupen. ¿Se puede? Sí, sí, adelante. Yo para sentirme empoderada, me gusta tener nuevas ideas, siento que así contribuyen mucho. Entonces, por lo regular estoy pensando en hacer actividades o simplemente en cosas nuevas que puedan ayudar a los demás. Excelente, qué bonito. Muy bien. Creo que alguien escribió en el chat, si no me equivoco. No puedo verlo, pero voy. No, no, aún no. Ah, ok. Bueno, está bien. Continuemos. Muchas gracias por la aportación de ambas, chicas. Gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con el, bueno, como tal, no voy a decir el concepto de una mujer, porque pues todo concepto es diferente, depende de la percepción de cada una. Pero necesito que cada uno de nosotros se pregunte qué significa para ustedes el ser mujer. Y a los hombres, pues, qué significa el tener a su madre, a su prima, a su amiga, a su mejor amiga, a su, no sé, hermana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa para ustedes tener a esa mujer o ser mujer? Nada más reflexionen un poquito. Yo, sinceramente, no me había preguntado qué significa realmente para mí ser mujer. Entonces, pues, estuve investigando y, pues, me surgió esa duda, ¿no? Y la otra mañana me senté al borde de mi cama y dije, ala, Katia, ¿qué realmente significa ser mujer para ti, no? Entonces, me puse a pensar y a ver, bueno, ya que investigué la historia, ¿no? Desde, pues, tiempos inmemorables la mujer, pues, sí se le ha dado un poquito menos de criterio, ¿no? Un poquito menos de valor que el hombre. Sin embargo, pues, me encantó la manera en cómo se unieron todas juntas y empezaron a luchar por sus derechos, ¿no? Y dije, guau, ser mujer es la capacidad que tenemos por luchar por lo que queremos, ¿no? Luchar por lo que, pues, es justo para nosotras y, pues, de tal manera que exista la igualdad dentro de una sociedad, ¿no? Es aquella capacidad que tenemos de unión, de libertad, de lucha contra, pues, la injusticia, ¿no? Ahora sí que hablando, ¿no? Entonces, para mí, ser mujer es eso, luchar contra nuestros miedos, luchar contra aquellas adversidades o obstáculos que se nos presenten día con día, ¿ok? Normalmente, pues, hay estudios, hay científicos, psicólogos, incluso, pues, licenciados, que dicen que la mujer tiene capacidad tanto de pensar, discernir y tomar decisiones dentro de circunstancias de importancia y trascendencia social, ¿no? Entonces, esto mayoritariamente, pues, así lo engloban a la mujer o las capacidades que tiene la mujer. Sin embargo, pues, la mujer, así como cualquier otra persona, tiene mucho más capacidades, ¿sí? Somos multitareas, chicos, somos impresionantes como seres humanos y somos capaces de todo. Nada es imposible y siempre me encanta esa frase porque realmente nada es imposible. Si nos lo proponemos bien, pues, al final de cuentas, vamos a poder lograrlo, ¿no? Entonces, sí, también esta frase me la encontré, el de tenemos en nuestras manos aquella solución y sí, pues, la mujer normalmente si encuentra alguna situación en la que, pues, se le perjudica o es injusto para ella, ¿no? Lo primero que hace es encontrar una solución rápida, ¿no? No se queda callada, no hay mujer que se queda callada, o bueno, es depende de, pues, de la percepción de la misma mujer, ¿no? Pero, pues, la mayoría de las que conozco siempre están en constante lucha por, pues, lo que es justo realmente. Entonces, chicas, chicos, tenemos el poder en nuestras manos y la solución opta, o no, apta, sí, apta, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Un poquito de historia, ya vamos así, de manera leve, pues, había mencionado que sí, a la mujer desde, desde la, de las, desde la antigüedad, perdón, pues, se le ha dado un poquito menos de valor que el hombre, ¿no? Se ha menospreciado su capacidad, sus valores, sus criterios, ¿no? Sin embargo, pues, como les mencioné, se unieron las mujeres, empezaron a luchar por sus derechos, ganó el voto, ganamos mucho más derechos, ¿no? El que se, sea tomada la mujer en cuenta, ¿no? Entonces, poco a poco la mujer fue luchando por ello, y, pues, esto, este movimiento, por así decirlo, pues, ganó en nosotras, o hizo que nos represente lo que es la fortaleza, ¿no? La unión, y mucho más cualidades que, pues, pueden ser importantes, y son importantes dentro de la sociedad para tener una participación activa y ser tomadas en cuenta. De esta manera no quiero ni menospreciar al hombre, ni menospreciar a la mujer. ¿Alguien dijo? Bueno. Entonces, la mujer y el hombre, dentro de una sociedad, se complementan. Somos, o bueno, para tener una sociedad íntegra, activa e inclusiva, pues, siempre vamos a tener y vamos a formar un gran equipo, porque, pues, nuestras cualidades, pues, nos complementamos entre nosotros, ¿no? Siempre he dicho que toda persona es diferente y tenemos diferentes capacidades, y es muy cierto, pero esas diferencias nos hacen únicos y nos hacen que, pues, nos complementemos y así formamos un gran equipo, ¿no? Tenemos más ideas, somos de mente abierta, podemos aportar mucho más, ¿no? Da a la sociedad, ¿ok? Bueno. Continuamos. La mujer, o bueno, la posición de la mujer hoy en día, pues, es muy variada, es dependiendo de la comunidad en la que se desenvuelve la mujer en sí. Sí, siguen existiendo casos en donde, en donde, pues, hay acciones o situaciones en donde se perjudica a la mujer, tanto como acoso, violencia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que perjudican tanto la manera en cómo se desarrolla la mujer, así como cómo se desenvuelve dentro de ese alrededor o ese ámbito, ¿no? Sin embargo, pues, algo para mencionar y que es muy, 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 pues, es el boom de esta sociedad hoy en día, pues, es que, por ejemplo, el movimiento del 8M, que fue el Día Internacional de la Mujer, pues, sí, día con día, año tras año, se ha vuelto mucho más poderoso, ha sido, bueno, han, bueno, se han integrado mucho más mujeres y, ha sido muy, 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 es, como dije, es el boom de la historia, ¿no? Es el boom del hoy, ¿no? Entonces, es más poderoso, es mucho más fuerte y todo esto gracias a todas las mujeres que lo complementan o que lo integran, ¿no? Así como hay mujeres que se unen, también hay, pues, grupos, tanto de hombres como mujeres que luchan para, pues, conseguir los derechos de la mujer, ¿no? Así como los derechos humanos en sí. Asociaciones también, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, así como mujeres en general comunes, o, bueno, no comunes, sino, pues, toda persona es extraordinaria, así que mujeres extraordinarias, yo quisiera decir, personas extraordinarias que quieren acabar y erradicar con las situaciones que perjudican a la mujer, ¿ok? Bueno, continuamos. Bueno, la capacidad de la mujer de día con día, pues, nada más quiero mencionar que la mujer, pues, funge o realiza muchos, o tiene muchos papeles dentro de, pues, el ámbito laboral, el ámbito económico, político, dentro de la sociedad en sí, ¿ok? Entonces, la fuerza que ha conseguido lo que es el movimiento que tiene, o sea, que de la unión de las mujeres, pues, ha traspasado incluso fronteras, ha roto mitos, ha roto estereotipos, diferencias culturales, porque nos hemos unido juntas, ideologías y también, pues, otro, o sea, ámbitos de cualquier otro tipo, ¿ok? Entonces, las mujeres unidas, pues, no valen más, porque toda mujer vale mucho, sin embargo, pues, unidas formamos, pues, aquel, como, aquella herramienta o aquel material que necesitamos para, pues, ser escuchadas. Ahora sí que hablando, ¿no? Entonces, toda esta unión, toda esta fortaleza que tenemos o que llevamos este movimiento, pues, ha logrado lo que es la igualdad en todos sus ámbitos, ¿no? Dentro de la sociedad. Sí, como mencioné, pues, ha habido todavía circunstancias en donde, pues, perjudican a la mujer, pero, pues, está tratando de luchar contra ello, ¿no? Bueno, y hablando del campo laboral, pues, hay, otra vez voy a mencionar los estudios o los científicos que han dicho que, pues, gracias a la mujer se ha complementado, ha habido una productividad mucho mayor dentro de la empresa, ¿no? El ser, o bueno, el que la mujer se tome en cuenta o ser escuchada, tanto sus ideas que tiene o como la manera en cómo se desenvuelve dentro de la empresa, ¿no? Entonces, pues, dicen que, pues, gracias a las innovaciones, la innovación que tiene la mujer, la creatividad, aquella convicción, aquel empuje, empuje me refiero a que, pues, si quieres algo, pues, lo hace realmente, ¿no? Lucha por esa idea, lucha por ese proyecto y lo saca a la luz, ¿no? Lo hace realidad. Entonces, pues, eso es lo que dicen científicos y psicólogos, así que, está comprobado, por así decirlo, ¿ok? Y, pues, aporta algo a una, o sea, dentro de la sociedad, una economía local, ¿ok? Y un poquito más estable. Bueno, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda o algún comentario que quieran, pues, agregar? Pueden prenderse un micro, chicos, no pasa nada, ¿ok? Bueno, ahora sí, dejando un poquito, bueno, no dejando de lado, sino que ya pasando al tema de empoderamiento, necesito que se pregunten para ustedes qué es empoderamiento, o sea, de manera general, no importa si es empoderamiento femenino, simplemente empoderamiento, la primera palabra que se les venga a la mente, chicos. Adelante, son libres. Toda respuesta es correcta, no hay respuestas malas, chicos. Yo creo que puede ser empoderamiento así, lo que me imagino es, este, salir adelante a pesar de todas las adversidades, no dejar de que lo que sucedió en el pasado, que quizás fue una mala experiencia, así, nos reprima, sino que nos haga mejores personas para seguir avanzando. Ok, excelente, me encanta. Gracias. ¿Puedo? Sí, adelante. Yo creo que empoderamiento es como que poder, independencia, sacar fuerza para afrontar todo tipo de situaciones. Sí, excelente, muy buena respuesta. Bueno, tienen razón, el empoderamiento, más que nada, pues, o sea, en términos generales, si están correctas sus respuestas, es aquel proceso que utiliza la persona para satisfacer sus necesidades superiores. En este caso, las necesidades superiores es aquel reconocimiento que tenemos dentro de la sociedad, aquel avance que logramos dentro de la sociedad y aquel logro, los logros que obtenemos tanto de manera personal como de manera, pues, socialmente hablando, ¿no? Aquí, pues, esto, estas necesidades ya satisfactorias, bueno, ya cumplidas, por así decirlo, pues, vamos a enriquecernos de tal manera que, pues, vamos a ayudar a entrar en un ambiente de confianza y en un ambiente de competencia sana, ¿no? donde aportamos a la sociedad, participamos activamente dentro de la sociedad y, pues, nos ayudamos mutuamente, ¿sí? Como personas y seres humanos. Ok, excelente. Ahora sí, vamos a pasar al ámbito de empoderamiento femenino. Pues sí, el empoderamiento femenino, pues, incluye o es referido a la mujer y este es en dado caso de que, pues, la mujer se encuentra en desventaja o incluso no tanto en desventaja, sino es cualquier persona o cualquier mujer en su vida que necesite ser empoderada o necesite ese empujoncito, por así decirlo, para, pues, realizarse, ¿no? Autorealizarse o ser o participar dentro de la sociedad, ¿no? Más que nada, el empoderamiento femenino se utiliza para, pues, adquirir, no valor, pero adquirir aquel, aquella voz dentro de la sociedad, ¿no? Aquí la mujer, pues, va a reforzar sus capacidades, sus habilidades, sus estrategias, así como su protagonismo dentro de la sociedad en la que se desenvuelve. El empoderamiento femenino es tanto de manera individual, o sea, individualmente hablando, como de manera colectiva, ¿sí? Siempre me ha gustado decir que es un poquito más referido al, o sea, de manera colectiva, porque, pues, cada uno, pues, nos desenvolvemos dentro de un grupo de amigas, dentro de un grupo, o dentro de nuestra familia, o dentro de, pues, de una sociedad, ¿no? Grupo social. Entonces, siempre es como de que, no, tú puedes, tú puedes, ¿no? Siempre nos damos como de que esos ánimos para seguir adelante y, pues, sentirnos aquí bien guapas, ¿no? Bien a todo dar, por así decirlo, al 100, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado decir este, de que es manera colectiva, tanto, o sea, un poquito más de manera colectiva, pero también puede ser de manera individual, chicos, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el objetivo ahora del empoderamiento femenino? Normalmente, bueno, sí, lo resumí en estos tres puntos, que es igualdad de oportunidades, lo que es el complementarse en un entorno equitativo y el integrar a las mujeres dentro de sus actividades. Como mencioné un poquito en la historia, a la mujer no se le daba el valor o el criterio, pues, que merece realmente, entonces, ¿sí? Entonces, el empoderamiento femenino o la unión de los movimientos fue, pues, luchando con esto, ¿no? Se fue integrando un poquito más a la mujer o fue luchando para que la sociedad integre un poco más a las mujeres dentro de, pues, la sociedad, dentro de sus actividades, independientemente del ámbito o en el campo en el que, pues, busquen, ¿no? El ser escuchadas, ¿sí? Entonces, pues, aquí lucha más que nada el empoderamiento femenino por la igualdad de género, ¿ok? Y, pues, es el no discriminación, ahora sí que hablando, que vamos a hablar un poquito más adelante. Como objetivo o para lograr un empoderamiento femenino, pues, eficaz o de calidad, pues, primero que nada es la información oportuna. ¿Qué está pasando a mi alrededor que puedo, pues, cambiar o que necesito cambiar, ¿no? Entonces, ya identifiqué qué está pasando o la situación en la que, pues, me desenvuelvo, ¿no? Entonces, busco de inmediatamente una red de apoyo, ¿ok? Una red de apoyo en donde, pues, me va a capacitar, me va a dar las herramientas necesarias para que mi voz sea escuchada, ¿no? Normal, bueno, no sé si estoy equivocada, si, pues, pueden corregirme si quieren, pero dentro de Perú está la organización no gubernamental de la mujer peruana, que tiene como lema lo que es, que me gustó mucho, que dice que mujer descubre tu impacto y hace escuchar tus palabras. La probablemente es alzar nuestra voz, ¿no, chicas? Y chicos, también, ¿sí? Entonces, también tenemos lo que es el CEM, que más que nada es el Centro de Emergencia de la Mujer, y que va de la mano, creo que con el Observatorio Nacional de la Violencia contra Mujeres, integrantes de, pues, de una familia, ¿no? Y por último, tenemos otras dos asociaciones o organizaciones, como lo que es ProMujer, que me gustó también su lema, que es las mujeres son agentes fundamentales o agentes de cambio. Realmente, pues, muchos científicos, otra vez voy a sacar a los científicos, no me acuerdo, la verdad, qué científico o estudio lo hizo, o bueno, lo dijo, pero dijo que, pues, a la mujer, o bueno, la mujer es como el factor fundamental dentro de la sociedad para erradicar tanto la pobreza como la discriminación, ¿sí? Entonces, pues, este lema tiene mucha razón, o bueno, me gusta mucho. Y por último, tenemos la organización, DEMUS, o bueno, es como, bueno, por sus siglas, es el estudio para la defensa de los derechos de la mujer. Esta organización o asociación, pues, más que nada, lucha por los derechos humanos, ¿no? Pero se enfoca un poquito más en la, en los derechos de la mujer, pero lucha tanto los, por los derechos de los hombres como de las mujeres, o sea, por una igualdad dentro de la sociedad, ¿ok? Y pues, dentro de México, ya hablando un poquito, pues, tenemos lo que es CAVI, que es el Centro de Apoyo de la Violencia Intrafamiliar, que le da las herramientas a la mujer, pues, para luchar contra la violencia que, o bueno, sí, intrafamiliar que en la que se desenvuelve. También tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres y finalmente el Centro de Justicia para las Mujeres, que de igual manera la mujer le da herramientas necesarias para, pues, luchar contra, bueno, para alzar su voz y que sea escuchada, ¿no? Y ya tenemos la red de apoyo, la seleccionamos o ya obtuvimos eso, ese apoyo y ya posteriormente vamos a realizar las actividades o vamos a ser escuchadas o vamos a tener una participación más activa dentro de la sociedad, ¿ok? Hasta aquí, chicos, alguna duda o algún comentario o algo que quieran agregar. Bueno, vamos a continuar. Sí, justo en esta parte, este vendría a ser el código que van a tener que llenar en su post-test. A todos los participantes, por favor, este, si pueden tomar una foto o escribirlo para que no lo pierdan, ya que sin este código no va a poder completar su post-test. Voy a pasar a leerlo para que no haya equivocaciones. Todas son letras en mayúscula y números. F3M4L3. Son letras en mayúsculas y números. Muchas gracias. Vamos a dejarlo un minuto para que puedan apuntarlo. Gracias. 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 Bueno, acabo de terminar el minuto. Ya podemos seguir con la actividad. Muchas gracias. Ok. Ahí vamos. Bueno, continuando con el empoderamiento femenino, pues tenemos estos cinco componentes que son los principales. Primero que nada es el sentido de autoestima. La autoestima siempre se ha dicho que es el motor de seguir para las personas, ¿no? Es el motor de vida que tenemos nosotros los como seres humanos, independientemente de nuestro género, para seguir, para realizar nuestros deberes, nuestras obligaciones, para luchar por lo que queremos, ¿no? El sentido de autoestima es aquel que, pues, ala, vaya, dale, pues yo voy a realizar esta acción, este, esta, esta tarea que tengo y lo voy a hacer porque tengo los ánimos necesarios y soy capaz y soy consciente de mis límites y lo voy a lograr, ¿no? Ese es el sentido de autoestima que es muy importante dentro del empoderamiento femenino para que, pues, las mujeres, incluso los hombres que luchan por ello, pues, se sientan y, bueno, son capaces y sientan capaces de que pueden lograrlo, ¿no? Todo lo que se proponga. Como segundo componente tenemos lo que es el derecho de elección. Todos nosotros somos dueños de nuestras propias vidas, ¿sí, chicos? Nosotros tenemos el volante y la decisión o la última palabra para decir, voy a tomar esta dirección o voy a tomar esta otra, ¿no? Las demás personas simplemente van a influir en la toma de decisión, pero nosotros somos los últimos que tenemos la palabra, ¿no? Sí, la última palabra. Tenemos nosotros la última palabra para decidir hacia dónde yo me quiero dirigir, ¿ok? El tercer componente es aquel derecho a oportunidades y recursos que, pues, mayoritariamente, o bueno, el empoderamiento femenino lucha, que sí, o sea, sí, lucha por aquel acceso de oportunidades iguales, ¿no? Entonces es muy importante para así nosotros desenvolvernos de tal manera que podemos participar activamente dentro de la sociedad, ¿verdad? Después, como cuarto componente, tenemos aquel control de sus propias vidas. Como mencioné, en el derecho de elección nosotros tenemos el volante a seguir, ¿no? Nosotros vamos a elegir hacia dónde nos vamos a dirigir y hacia qué dirección me voy a, pues, hacia dónde me voy a ir, ¿no? A dónde me voy a direccionar. Entonces, pues, nosotros tenemos el volante, chicos. No hay que, o sea, no, nosotros no tenemos que, o bueno, las otras personas no van a influir, o bueno, sí van a influir, pero no van a elegir por nosotros, ¿no? Al final de cuentas es tu propia vida y tú estás viviendo tu propia vida, ¿no? No la otra persona, ¿sí? Son, es nuestra vida, así que nosotros, nosotros elegimos, ¿ok? Y como último componente, el quinto, tenemos la capacidad de influir en la sociedad. Tanto las personas influyen sobre nosotros, como nosotros también influimos sobre esas personas, ¿no? En un grupo de amigos, pues, tal vez mi personalidad influya en mi mejor amiga y esa mejor amiga, pues, empieza a adoptar o tener actitudes igual que yo, o esa, pero yo estoy optando o, sí, adoptando aquellas actitudes que tiene mi mejor amiga, ¿no? Y así es como la sociedad empieza a influir sobre, pues, unas con otras, ¿no? Bueno, siempre he dicho que el empoderamiento de manera general es muy complicado, es muy complicado hablar sobre empoderamiento, pero pues nada más para mencionarlo, puede haber empoderamiento en cualquier ámbito, ¿no? Esas son las tres dimensiones con las que, pues, más se escucha el empoderamiento, y hablando de empoderamiento femenino, por ejemplo, en el empoderamiento femenino político, pues, nos va a brindar lo que es la gobernabilidad democrática, ¿no? Va a ser justa y todos tenemos la, pues, aquella oportunidad de votar, por ejemplo, de votar por, pues, nuestro gobernador o nuestro presidente, ¿no? Va a ser justo el derecho a voto, entonces. Ese es en el ámbito político. En el ámbito social, pues, va a ofrecernos o proporcionarnos lo que son organizaciones mucho más fuertes, legítimas y representativas, de tal modo que, pues, en todo el conjunto, ¿no? Toda la sociedad en sí, incluyendo hombres y mujeres, pues, participan dentro de la sociedad, ¿no? Activamente. Y, pues, se le da el mismo criterio o el mismo, pues, valor. Y ya, por último, en el ámbito económico, tenemos que podemos generar con el empoderamiento femenino, pues, mayores oportunidades y autonomía, ¿sí? Y, pues, estas son las dimensiones, nada más para mencionarlo, chicos, que es importante. Bueno, continuando con los beneficios que nos traería o nos proporcionaría lo que es el empoderamiento femenino, tenemos, de manera general, estos seis. Primeramente, el empoderamiento femenino nos va a brindar un crecimiento mayor, va a ser mucho más inclusivo y va a ampliar lo que es nuestra fuerza o la fuerza de cada una de las personas que luchan por ello, ¿no? Entonces, es mucho más inclusivo, ya que, pues, incluye tanto las opiniones de los hombres como las opiniones de las mujeres que complementan, forman un equipo y proporcionan o integran lo que es, bueno, no, no integran, sino que forman una sociedad mucho más íntegra, ¿no? Más inclusiva, en este caso. También como otro beneficio tenemos el aumento de productividad. Como mencioné, hay científicos que dicen que la mujer es capaz de esto, esto y esto, y tiene liderazgo, ¿no? Entonces, está comprobado que dentro de una empresa, gracias a la parte, un poquito más de la participación de las mujeres, tanto de los hombres como de las mujeres, pues, ha habido una mayor productividad con respecto a, pues, a su negocio o a su empresa, ¿no? Entonces, aumenta lo que es la productividad, independientemente del ámbito en el que se desarrolla o participe el empoderamiento femenino, ¿ok? Otro de los beneficios es la expansión de oportunidades. Pues, antiguamente no había, o bueno, no se le daban las mismas oportunidades a la mujer, ¿no? Pero se ha ido luchando, gracias, con esto, con el empoderamiento femenino, y, pues, ha habido un boom en las oportunidades, ¿no? Hay más, mucho más oportunidades para la mujer hoy en día que, pues, lo que había anteriormente, ¿no? Entonces, este es un beneficio que, pues, nos beneficia a todos como sociedad realmente. Otro sería la reducción de la pobreza y la contención de la desigualdad. De nueva cuenta, los científicos, si hay estudios que dicen que la mujer es, ah, pues, incluso la organización que les mencioné, pues, dice que, pues, la mujer es como el agente fundamental dentro de la sociedad, ¿no? Y, pues, han dicho que, pues, gracias a ello, pues, si hay una mayor participación en las mujeres y se complementan y forman aquel gran equipo dentro de la sociedad con los hombres, pues, vamos a lograr reducir lo que es la pobreza y reducir la desigualdad. Va a haber una no discriminación, ahora sí, vamos a contener esa discriminación y erradicarlo, ¿ok? Otro de los beneficios es que va a haber una mayor participación femenina en lo que es la toma de decisiones. Aquí, pues, sí, eso es lo que busca, eso es lo que, por lo que lucha lo que es el empoderamiento femenino, que haya una mayor participación de las mujeres dentro de la sociedad, dentro de la toma de decisiones, ya sea de manera política, económica, social, ¿ok? Y, por último, otro de los beneficios es aquel enfoque innovador dentro de los rasgos o del ámbito de liderazgo, ¿ok? Estos son aquellos beneficios de manera general, pues, que trae consigo lo que es el empoderamiento femenino. Ahora se preguntarán, ¿cómo voy a promover yo el empoderamiento femenino dentro de mi sociedad o dentro de, pues, mi grupo social, pequeño, grande, como sea, pero dentro de mis amigos, de mis, o sea, de las personas con las que me relaciono diariamente, ¿no? Primero que nada, pues, tenemos el que es promover la igualdad entre mujeres y hombres. Esto es algo que vamos a platicar un poquito ya al final, en lo que es igualdad de género, pero, pues, sí, tenemos que promover o tenemos que darle las mismas oportunidades tanto al hombre como a la mujer. Otra manera, otra sugerencia, consejo, sería el respetar y promover los derechos humanos y la no discriminación, que va de la mano con la igualdad de género, que es lo que busca junto con el empoderamiento femenino. Después tenemos el velar por la salud, seguridad y bienestar de la mujer o de cualquier persona. En este caso sería, pues, el proporcionarle a la mujer, al hombre o a la persona que lo necesite, pues, aquel servicio para que se sienta cómoda, cómoda, cómodo, y, pues, pueda desarrollarse o desenvolverse activamente dentro de su sociedad, ¿no? O dentro del grupo en el que se desenvuelve. Otra sería el promover la educación, la formación y desarrollo de lo que son mujeres profesionales. Bueno, lo que son los movimientos de las mujeres, pues, tratan de erradicar lo que son las situaciones, ¿no? Está excelente, pero también en otro ámbito tenemos que, pues, tratar de luchar por aquella igualdad de género desde, pues, desde muy pequeños, ¿no? Entonces, aquí erradica lo que es la educación, aquí funge lo que es la educación. Si preparamos a las niñas, a los niños, desde edad temprana, podemos generar, pues, una sociedad a futuro mucho más íntegra, mucho más igualitaria, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la educación y el empoderamiento femenino juntos, ¿no? El, o sea, que el que quede claro o dejarle claro a las niñas y a los niños lo capaces que son y lo que pueden realizar a futuro, ¿sí? De manera conjunta o equitativa. Después tenemos lo que es también el liderazgo, darle las mismas oportunidades a la mujer de liderar, de tener compromiso dentro de, pues, la sociedad y las iniciativas comunitarias, el apoyo que se le brinda, etcétera, etcétera, ¿ok? Y ya por último, otro consejo sería el de evaluar y difundir lo que son los progresos realizados en favor a la igualdad. Muchas de las veces, pues, hay empresas que lo que hacen es sacar políticas, o sea, de igualdad para, pues, promover lo que ahora sí, la misma oportunidad para tanto sus empleadas como sus empleados, ¿no? Que exista, pues, una balanza que sea igualitaria, ¿ok? Ok, ya hablamos de lo, de qué es empoderamiento femenino, de los beneficios, cómo puedo, pues, promoverlo, y ahora sí que, pues, vamos a entrar a lo que es la importancia, ya así de manera generalizada y en resumen, pues, el empoderamiento femenino hace o de reconocer las aptitudes y las cualidades que tenemos nosotros o nosotras, o sea, cualquier persona que participe dentro de este empoderamiento. Entonces, de esta manera, pues, vamos a ser, o bueno, vamos a ser conscientes de la capacidad que tenemos, de las cualidades que tenemos y cómo podemos participar dentro de la sociedad, ¿no? Por otro lado, como importancia, también tenemos que hay un aumento de confianza en la mujer. Esto va de la mano con las cualidades o el saber conocer las capacidades que tenemos como nosotros, o sea, sí, las capacidades que tenemos dentro de la sociedad y el cómo podemos participar, ¿no? Y de esta manera, pues, gracias a esto, pues, se van a romper millones de estereotipos, miles de estereotipos que existen hoy en día y siguen existiendo, así como mitos que tienen, por ejemplo, pues, la mujer no es, no puede hacer esto, ¿no? O la mujer tiene que ir a la familia, ¿no? Son cositas así y, pues, gracias a que, pues, vamos a generar más confianza entre nosotras, vamos a ser conscientes de la capacidad que tenemos, pues, vamos a romper con ello, ¿no? Y vamos a luchar por lo que queremos, ¿no? Y entonces, eso es lo que busca el empoderamiento femenino, una mayor participación de nosotras dentro de la sociedad. Otra cosa sería el sistema de igualdad y mayor independencia, así como una justicia social, que, de igual manera, pues, es aquí engloba lo que es igualdad de género, las mismas oportunidades para el hombre y la mujer, ¿ok? Hasta aquí, chicos o chicas, ¿hay alguna alguna duda o comentario que quieran agregar? Si no, para continuar. Yo tenía una duda, que es sobre los enfoques inclusivos y diversos respecto al liderazgo. Creo que en esa parte, en varias sociedades, vendría a ser un poco difícil, ya que con el liderazgo, poco a poco se ha ido, pues, la mujer ha ido teniendo más papel, que se puede evidenciar, tanto en política y en industrias, está teniendo más papel y está teniendo más responsabilidades, pero ¿cómo nosotros podríamos, en ese enfoque, de, el enfoque inclusivo, para que es, que está como que dirigido al liderazgo, ¿cómo podríamos nosotros decir a nuestros compañeros, ya sea tanto mujeres y hombres, para que sepan qué es el empoderamiento femenino, como que no piensen que es solo de la mujer, sino que es como un conjunto, como lo has estado diciendo, como que más o menos, ¿cómo podríamos abordar eso a otras personas que a veces son reacios a esos temas? Bueno, eso es muy complicado, de hecho sí, hay, es dependiendo de la comunidad o la localidad en la que se desenvuelven las personas, y ahí también influye mucho lo que es la educación que recibió esa persona, pero normalmente, pues, para realizar esto, o para hacer, que abrirle los ojos y decir que, pues, el empoderamiento femenino, no solamente incluye a las mujeres, sino que también a los hombres, porque somos un gran equipo juntos, ¿no? Y, pues, ambos, pues, vamos a formar una sociedad íntegra, otra vez lo digo. Pero, pues, de esta manera, pues, es tratar de involucrarlo un poquito más, ¿no? Hacer que sean empáticos, de tal manera que, pues, sepan cómo es sentirse mujer o, ¿cómo se dice? A ponerlos en los zapatos de la mujer, ¿no? Muchas veces, o bueno, hay organizaciones, no organizaciones, sino que existen comunidades en donde lo que hacen es un cambio de roles, ¿no? Es una pequeña actividad, es un cambio de roles. Entonces, no fingen ser mujer, sino que, pues, realizan las mismas actividades de una mujer, que realiza una mujer, y ahí es como poco a poco va viendo que, pues, realmente lo que está haciendo la mujer o lo que hace la mujer, lo que, bueno, el papel que cumple dentro de la sociedad, pues, realmente lo complementa, ¿no? O realmente juntos hacemos un gran equipo y es donde poco a poco, pues, ahora sí que el empoderamiento femenino, pues, se dan cuenta de que son, pues, de ambas partes, ¿no? No solamente de la mujer, sino de ambas personas, ¿no? Espero que, pues, haya resolvido todo. Sí, gracias. Ok, excelente. ¿Hay alguna otra duda, chicos, chicas? Bueno, vamos a continuar. Ahora sí, esta es una pequeña imagen y necesito que me digan para ustedes qué es igualdad y qué es equidad de género. Bueno, igualdad y equidad, nada más. Lo primero que se les venga a la mente, chicos. En igualdad creo que sería que todos reciben, pues, lo mismo, sin distinciones. Y en equidad es para que todos, no tanto que reciban lo mismo, sino que sientan que tienen lo mismo, como que puedan tener las mismas capacidades o las mismas oportunidades. Ok, excelente. ¿Alguna persona que tenga diferente el concepto? Por el chat escribieron que igualdad es lo mismo para todos. Ok, excelente. Bueno. Ah, creo que ahí puedes hablar si quieres en el micro. Adelante. Hola. Bueno, para mí, equidad es dar a las personas lo que cada uno merece o lo que cada uno necesita en pro de que a fin de cuentas todos estén bien, o sea, todos tengan lo necesario. Mientras que igualdad, das todo igual para todos, así como se muestra en la imagen, pero es a fin de cuentas desproporcionado, porque das la misma ventaja a todas las personas. Excelente, muy buenos conceptos también. Creo que en el chat describieron. Ah, ok. Sí, aquí también hay otro que escribieron en el chat que dice, igualdad reciben lo mismo y en equidad reciben lo que cada uno necesita dependiendo de su situación específica. Excelente, soy muy inteligente, chicos. Sí son correctas sus respuestas y sus conceptos. Y pues aquí los tengo. Igualdad sí es dar, o bueno, sí, darle a las personas lo mismo, independientemente de sus características, de sus diferencias, simplemente es darle lo mismo a aquel grupo de personas, ¿no? Como mencionó Kelly, pues es independientemente de, pues en la situación en la que se encuentra, simplemente es darle lo mismo y sí es desproporcionado porque, pues, tal vez alguien, bueno, una de las personas está pasando por X situación y, pues, necesita un poquito más, ¿no? Un poquito más de apoyo, pero pues simplemente es igualdad porque se le está dando exactamente lo mismo. Y dentro de equidad, pues es aquella aplicación de la justicia para, o sea, dependiendo ahora sí que darle a las personas dependiendo de la situación en la que se encuentran o la desventaja que existe dentro de ahí. Como vimos en la imagen, aquí estaban los tres chicos y, pues, se le daba un poquito más al pequeño para que pudiera ahora sí ver el partido de fútbol, ¿no? Que tanto esperan, ¿no? Y también, y al mayor, que es el más alto, pues, simplemente, pues, no se le proporciona nada o no se, no recibe nada, pero pues puede disfrutar de la oportunidad de ver el partido, ¿no? Entonces, eso es igualdad y equidad, ¿ok? ¿Tienen dudas o algún comentario, chicos? Ok. Bueno, ahora sí, hablando de igualdad de género, lo que busca el empoderamiento femenino y la igualdad de género es precisamente la no discriminación, ¿ok? Es aquel, o bueno, la ganancia o la, sí, el proporcionar el trato idéntico, diferenciado a mujeres y a hombres en función de, pues, sus diferencias biológicas, de las situaciones que en las que, pues, se encuentran o en las desigualdades históricas en las que, pues, día con día, pues, se ha ido formando o forman parte del pasado. Como mencioné anteriormente, pues, toda persona es diferente, pero nos complementamos gracias a esas diferencias, así que sí, no somos iguales en todos los aspectos, pero tenemos cosas en común, ¿no? Cosas que nos hacen, pues, relacionarnos entre nosotros y finalmente aportar algo a esa sociedad, ¿no? Gracias a nuestras, o sea, nuestras cosas en común, así como nuestras diferencias, ¿ok? Entonces, igualdad de género, pues, es precisamente, o bueno, busca precisamente el goce de ejercicio de derechos de ambas partes y la igualdad en trato, así como el acceso de oportunidades y el acceso a nuestros derechos, ¿no? El respeto hacia nuestros derechos humanos, ¿ok? Y, pues, justamente ante la ley y ante nuestra realidad, pues, tenemos los mismos derechos y tenemos nuestras mismas, o sea, mismas obligaciones, ¿no? Tal vez un poquito, o bueno, hay poquillas diferencias, pero al fin del cuentas, pues, tenemos obligaciones dentro de la sociedad, ¿no? Que tenemos que cumplir, ¿no? Así como la mujer tiene que cumplir, así como el hombre tiene que cumplirlo, ¿sí? Entonces, somos un gran equipo y nos complementamos entre nosotros, chicos y chicas. Bueno, y ahora, pues, de qué más puedo yo, porque es la igualdad de género, ¿no? Existe, bueno, siempre, bueno, me encanta esta frase que es la de pequeñas acciones, grandes cambios, ¿no? Y realmente, si realizamos cositas pequeñas, poco a poco vamos a generar un cambio que es, guau, ¿no? Es el gran cambio que esperamos, ¿no? Dentro de la sociedad. Incluso podemos empezar desde nuestra casa hasta que, pues, poco a poco las personas que están a nuestro alrededor también las adoptan y va a formar, pues, una sociedad grandísima, ¿no? Con, pues, este mismo cambio que generan dentro de sus hábitos, dentro de la manera en cómo se desarrolla, ¿no? O desenvuelve. Como primer punto o sugerencia que... Sí, como primer punto, tenemos que, pues, divide las tareas domésticas y el cuidado, ¿no? Entonces, pues, esto mayoritariamente, por ejemplo, en nuestro núcleo familiar, tengo a mi hermana, a mi hermano, a mi padre y a mi madre, ¿no? Entonces, tal vez, mi mamá lava los trases, ¿no? Mi papá cocina o así, cositas pequeñas, se va seccionando o, pues, dándole una tarea a cada uno de los integrantes de la familia. Otro punto sería el quedarse atento a lo que son los signos de violencia doméstica, ¿ok? Aquí, pues, mayoritariamente no es quedarme callada. Por ejemplo, si veo, dado caso que pase, o no, pues, solicitar ayuda, por ejemplo, mi padre, no sé, llega borracho y empieza, pues, insultar o no respetar a mi madre, ¿no? En cualquiera aspecto. Mencionaron algo, disculpen, es que creo que se me trabó. No, parece que se activó el audio de otra persona. Ok, está bien. Como quiera, cualquier comentario, chicos, pueden realizarlo, no pasa nada. Bueno, entonces, pues, no es quedarme callado, sino buscar ayuda y, pues, luchar contra ello, ¿no? Porque se tiene que respetar a cualquier persona. Es el respeto que tenemos y merecemos dentro de una sociedad. Independientemente si es un grupo pequeño, si es mi familia, o si son mis amigos, o, pues, mi escuela, ¿no? Siempre hay que buscar el respeto hacia las personas. Otra cosa es el apoyo a las madres y el involucrar a los padres. Por ejemplo, una pareja joven, ¿no? Esta pareja joven, pues, tiene un bebé y, pues, más que nada se tiene que brindar apoyo a la mujer, pero también involucrar poco a poco al hombre para que vean que, pues, ambas partes necesitan para, o sea, se necesitan para, pues, participar dentro de ese núcleo familiar, ¿no? Ya es decisión de la mujer si necesita o, bueno, no, bueno, si tiene otras perspectivas, ¿no? Pasando a otro punto sería el no involucrar, o sea, no involucrarse y reprender lo que son las actitudes machistas y racistas que van con el punto de, pues, acoso sexual y racismo, ¿no? Que aquí es, ahora sí que no tener tolerancia, esto es tolerancia cero, no hay que permitir el acoso sexual hacia un hombre o hacia una mujer, que es importante, que porque mayoritariamente hoy en día y actualmente, pues, se ve mucho esto, así como el racismo que, pues, es discriminación al final de cuentas y va en contra del empoderamiento femenino y en contra de lo que es la igualdad de género. Entonces, tolerancia cero a esto, chicos, cuando veamos algo lo reprimimos o simplemente buscamos ayuda para ayudar a aquella persona que está perjudicando, o sea, se está perjudicando o están, pues, lastimándola en cierto modo, sufriendo este, esto, esta clase de situaciones. Otro de los puntos o consejos sería el no exponer, o sea, no suponer, simplemente escuchar. Siempre, pues, va a haber un, bueno, va a haber un conflicto, ¿no? Y tenemos que escuchar ambas partes de la historia, ¿sí? No hay que empezar a formular estereotipos, mitos o conclusiones que al final de cuentas puede ser que están, estás errónea o estás errónea, y pues, simplemente es escuchar y ya, ya escuchando ambas partes, pues, analizarlo, ¿no? Y ya, pues, así obtenemos de tal manera, pero que es igualdad de género porque estás dándole el, pues, el derecho a ser escuchado, ¿no? Y finalmente tenemos el paga, paga y exige el mismo salario por cargos iguales. Aquí, si tienes un negocio o eres empleado o empleada, pues, simplemente, pues, si estás realizando muchas labores, pues, vas a exigir, obviamente, lo que mereces, ¿no? Lo que crees tú que es lo que mereces realmente, ¿no? Entonces, pues, si eres, o no, si estás a cargo del negocio, pues, simplemente, pues, analizas cuáles es el, o sea, las funciones de cada cargo y con respecto a ello, pues, le das el salario que se merece realmente y si eres, pues, el empleado, pues, exiges ese, esa igualdad, ¿no? ¿Ok? Independientemente de tu género, simplemente, pues, es exigir lo que realmente te mereces dentro de ese cargo, ¿ok? Aquí, hasta aquí alguna duda, chicos, chicas, o algún comentario que quieran agregar. Ok. Vamos a continuar. Ah, bueno, creo que esto era lo último. Quiero despedirme con esta hermosa frase que me gustó, que es la manera más efectiva de hacerlo, es hacerlo. Si queremos realmente hacer algo, queremos generar un cambio, pues, simplemente hay que hacerlo, hay que obtenerlo el apoyo, hay que obtener la unión entre las personas para, pues, ahora sí que generar ese cambio que queremos y que tanto anhelamos, ¿no? Esta frase es de Amelia Erhat, Erhat, y, pues, me gustó mucho, la verdad. Así que, les dejo esta frasecita, chicos. Si quieren realizar algo, háganlo, no tengan miedo, salgan de su zona de confort y, pues, generen grandes cambios que, pues, beneficia tanto a toda la sociedad en conjunto, niños, niñas, hombres, mujeres, ¿sí, chicos? Somos un gran equipo juntos, tenemos diferentes cualidades, diferentes capacidades, pero esas diferencias nos hacen únicos como personas, como seres, tres, ¿sí? Y ya para finalizar, me gustaría hacer esta pequeña dinámica que es mi espacio seguro. Dentro de un taller de empoderamiento femenino, precisamente, una psicóloga en México realizó esta dinámica y me gustaría, pues, realizarla en conjunto con ustedes, chicos. Si todavía hay tiempo, no sé si realmente hay tiempo. Sí, sí, normal. Ok. Nada más, déjenme dejar de compartir. Yo no sé de mi pantalla, ¿cierto? Sí, yo no sé de. Excelente. Bueno, ahora sí, aquí sí necesito que prendan todas sus camaritas, por favor, para hacerlo un poquito más dinámico y terminar rapidito, chicos, chicas. Porfis. A todos los participantes, si pueden ir prendiendo sus cámaras. Después de la actividad, vamos a pasar a tomar la foto de conmemorativa de la actividad y pasaremos a enviar el poste. Así que si pueden ir prendiendo sus cámaras para hacer la actividad. Bueno, mientras les voy a explicar un poquito. Lo que vamos a hacer es, bueno, todos vamos a tener nuestras camaritas prendidas y vamos a, pues, observar a cualquier participante que está dentro de, bueno, con la cámara prendida dentro de, pues, de esta videollamada, ¿no? Entonces, pues sí, por ejemplo, yo voy a mencionar un nombre y voy a decir, si, pues, así voy a mencionar un nombre y voy a tratar de, pues, analizar, ¿no? Su alrededor, ¿no? Y ya con respecto al análisis que voy a hacer, pues, voy a definir qué puede esa persona tener dentro de esos, de su alrededor para sentirse seguro, ¿no? Ahora sí que hablando cómodo y cómo se podría desenvolver un poquito mejor dentro de, pues, ese espacio en el que se encuentra, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Creo que... No creo que no, no hay. Bueno. Bueno, esperamos un ratito en lo que, pues, prenden sus camaritas, o la mayoría, porfa. Sí, por favor, se pueden ir encendiendo sus cámaras, ahí un ratito. Sí, chicos, por favor, no sean tímidos. No mordemos. No mordemos. No mordemos. No mordemos. Sí. Creo que podemos ir empezando y mientras las demás vayan prendiendo su cámara pueden ir uniéndose Ok, excelente Bueno, voy a iniciar yo para que vean un poquito la dinámica Ok, voy a empezar con Yo observo, bueno, yo soy Katia y observo a María Paula y creo yo que su espacio seguro puede o puede desenvolverse un poquito mejor si está con sus amigas, ¿no? O dentro de su grupito de amigas, ¿sí? Ya, entonces me tocaría a mí Sí, a ver Yo, María Paula, observo a a Anel que creo que su espacio seguro se puede desenvolver mucho más junto con familiares y amistades ya sea en un parque, ¿sí? Dale, te toca Excelente Vale, vale El espacio seguro de Kelly creo que es con sus amistades y con los miembros de esos bien, a ver yo creo y estoy segura que el espacio seguro de Ad City es con sus amigos y estando en un picnic con sus bueno, con sus amigos de nuevo Bueno, yo soy Ad City y creo que el lugar seguro de Alejandra es con las personas que la quieren mucho con sus amigos y sus familiares Hola, yo soy Alejandra y yo creo que el espacio seguro de Lucy es con sus amigos y creo también pensar que también con sus familiares Hola soy Lucy y yo creo que el espacio seguro de no puedo ver los nombres discúlpenme me sale mal pero de lo que tiene Pulito Azul con lentes es este como que su cuarto y sus amigos ¿sí? Excelente chicos y chicas bueno, chicas muchas gracias por participar les quiero mucho así que sí el objetivo de esta dinámica más que nada es para que vean o sí que en conjunto podemos lograr pues el empoderamiento femenino ahora sí que hablando ¿no? el empoderamiento femenino como mencioné es colectivo tanto involucra a los hombres como a las mujeres porque somos un equipo dentro de la sociedad y pues juntos podemos alcanzar más oportunidades que beneficien a ambas partes ¿no? entonces pues de esta manera pues vamos a poder ayudar a las demás personas con esta actividad así bueno pensar un poquito en cómo puedo ayudar yo a la otra persona ¿no? espero que les haya gustado esta actividad y pues muchas gracias por la oportunidad María muchas gracias a ti también aquí hay este una pregunta que mandaron por el chat te la voy a leer a ver qué es ¿por qué el feminismo radical toma empoderamiento como que es como que la mujer es superior al sexo opuesto? ala qué difícil pero bueno pues es depende ahora sí que pues es meterse a temas de feminismo y pues esta ideología más que nada pues sí pues toma esto bueno o cree que pues la mujer es es superior pero realmente pues es muy bueno está muy equivocado o bueno no quiero meterme en situaciones así pero pues hay que tener en cuenta que pues ambas partes somos formamos un uno dentro de la sociedad ¿sí? somos un equipo lo voy a mencionar y lo voy a seguir mencionando siempre voy a parecer disco rayado pero juntos nos complementamos ¿no? nuestras diferencias hacen que pues formamos o formemos la sociedad en la que nos integramos bueno diariamente ¿no? espero que haya respondido tu duda realmente pues esta ideología no me llevo tanto con ella pero pues pues ya depende de cada uno ¿no? es cómo piensa uno dentro de pues en la manera en cómo se desenvuelve gracias Katia aquí también creo que Kelly quiere participar Adelante en primer lugar muchas gracias Katia y respecto a la actividad dinámica que acabamos de hacer a nivel personal y como invitación para todos ustedes es decirles que es Cora que quien es pues la casa virtual en este momento donde estamos desarrollando la actividad es un espacio seguro y lo ha sido para mí y estoy segura que puede ser para todos ustedes así que en cualquier situación así no duden confiar en Escora en nosotros en su junta directiva que estamos para apoyarlos y para llenarlos de papachitos ese era mi mensajito gracias qué linda sí chicos somos todos nosotros estamos aquí para ayudarnos mutuamente y pues sientan esa seguridad las chicas pues son muy 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 buenas y tiernas son las mejores así que pues estamos en un ambiente de confianza toda opinión es válida todo comentario duda es válido y pues pueden prender sus camaritas cuando quieran no importa si están en pijama no importa si están desespeinados somos nosotros nosotras y pues somos amigos todos si realmente no tengan miedo de prender su cámara vamos a pasar a tomar una foto qué te parece Katia y vamos a pasar a tomar una foto a ver a todos los asistentes a ver si pueden prender su cámara ahí un poquito para tomar la foto conmemorativa y ahí pasar a enviar el postes ya para que lo puedan ir llenando si pueden ir prendiendo sus cámaras gracias a los que tienen ahí sus cámaras prendidas gracias Katia por haber sido la ponente de la actividad y haber aceptado y muchas gracias a todos los asistentes también no gracias a ustedes por invitarme me da mucho gusto y estoy muy agradecida a ver si pueden ir prendiendo algunas cámaras para tomar la foto final y de una vez pasarles su postes para que puedan llenarlo es rapidito chicas así chicos un momentito nada más si así rapidito por favor alímense y para que quede ahí en el registro si no prenden cámaras no vamos a contar su asistencia no más digo creo que podemos ir tomando la foto gracias gracias a las que están prendiendo su cámara gracias gracias a todos si van a prender su cámara siguen encendiendo en cualquier momento que voy retomando a ver uno dos tres va hay varios ahí ya están muchas gracias realmente ahí voy a pasar a enviar el postes otra vez de nuevo gracias Katia por haber estado ser ponente y muchas gracias por toda la información que nos has dado gracias a ustedes realmente muchas gracias por esta oportunidad y espero que pues si les haya servido la info que les proporcioné chicos y chicas y cualquier duda pues no duden ahí está mi número pues dentro del grupo si necesitan una duda o apoyo pues ahí estoy por cualquier cosita estamos muy lejos pero pues podemos hacer algo juntos si no tengan miedo en preguntar si tienen alguna duda cualquier cosa comunicarse con con cualquier de las organizadoras con Katia ahí ya hicimos envío del postes recuerden que ahí va a haber una parte que había código de la actividad donde tienen que colocarlo mayúsculas y números no se olviden gracias que la actividad de las organizadoras de las organizadoras que le guste que la actividad va a haber una parte Gracias por ver el video.